Marica, ¿cómo suena la pared? ¡Oigo, me agarraba la niña, así ya! ¡Mira, marica! ¡Mira, marica! Mi madre, me agarré la pared en la mancheta, ¿no? ¡Mira, marica! ¡Mira, marica! ¡Gusta, escucharlo la mancheta, no! ¡Mira, marica! ¡Mira, marica! ¡Mira, marica! ¡Mira allá! Uy, vamos, regale, partera. Uy, vamos, regale, partera. ¡Yay, partera! ¡Cuidado! ¡Ré! ¡El nudo! ¡Vé la nuda como quiera, la nubia como quiera! ¡Esse bien! Mira la vieja como pelea, mira la vieja, mira la vieja Mira como van las maricas Mira Samir, mira Samir Mira el gordo, mira el gordo Mira el gordo